En la situación actual de crisis de la modernidad, es urgente volver a proponer un diálogo fecundo entre la filosofía y la teología. Hola amigos, esto lo ha dicho Benedicto XVI a los participantes del VI Simposio Europeo de Profesores Universitarios, venido de 26 países europeos. El Papa afirmó que la actual crisis de la modernidad no es sinónimo de declive de la filosofía, sino que al contrario, la filosofía debe empeñarse en un nuevo camino de búsqueda para comprender la verdadera naturaleza de esta crisis. El deseo de plenitud de la humanidad no puede ser desoído, necesita propuestas adecuadas. La fe cristiana está llamada a hacerse cargo de esta urgencia histórica, implicando a todos los hombres de buena voluntad. El nuevo diálogo entre la fe y la razón no puede darse en los términos y en los modos en que se desarrolló en el pasado. Si no quiere verse reducido a un ejercicio intelectual estéril, debe partir de la situación concreta del hombre y sobre ella desarrollar la reflexión que recoja la verdad. La modernidad, si se comprende bien, revela una cuestión antropológica que se presenta de una manera mucho más compleja de lo que preveían las reflexiones filosóficas de los últimos siglos, sobre todo en Europa. No se trata de un mero fenómeno cultural, sino que implica una más exacta comprensión de la naturaleza del hombre. En la búsqueda de soluciones a esta prolongada crisis, el Papa considera significativo que muchos pensadores contemporáneos propongan una apertura a las religiones y en particular al cristianismo. Es un signo evidente del deseo sincero de sacar a la reflexión filosófica de la autosuficiencia. Y nos recuerda que en el cristianismo hizo desde los albores de la historia una elección clara entre el pensamiento mítico y la filosofía a favor de la filosofía, que se revela plenamente actual en el contexto histórico-cultural que estamos viviendo. Nada más, amigos. Te espero mañana en Dios Existe V.